Vamos a cambiar de tema y ahora vamos a hablarles para los amantes del cine y también de la aventura porque lo que se viene está espectacular, a mí me encanta el cine y la aventura así que yo creo que sería perfecta, un público perfecto para lo que vamos a ver ahora porque varias hazañas de aventuras o más bien de aventureros ecuatorianos han sido registradas en films que serán proyectadas desde hoy en la ciudad de Cuenca una interesante serie de películas en las que se puede ver la destreza de deportistas y también obviamente bellos paisajes de nuestro país esta es una nueva propuesta de cine, a continuación se las presento Algunas de las más emocionantes experiencias de deportistas extremos capturadas en video conforman el festival Ecuador Cine Aventura, el mismo que inicia hoy en Cuenca para luego recorrer el país y se trata de documentales de aventura en el Ecuador y también tenemos internacionales el día de hoy se presentan siete documentales, alrededor de siete documentales el más largo es uno que hice yo con un amigo aquí de Cuenca en los Estados Unidos es una escalada que tuvimos en Utah, Colorado y California escalamos una pared de un kilómetro de alto, vertical y tuvimos que estar viviendo en la pared pues tres días hasta lograr salir a la cumbre ese es uno de los documentales y otras de las muestras son los ganadores de la semana pasada del festival Cine Aventura hubo un concurso, gente nos mandó documentales de todo el Ecuador y los ganadores y ciertos seleccionados van a ser pasados el día de hoy y el domingo es que cada vez son más los aficionados a este género cinematográfico videos de surf, videos de kayak, de escalada, de montañismo entonces van a poder ver el Ecuador de otra forma es que cada vez son más los aficionados a este género cinematográfico claro, en vez de ir al cine puedes venir al festival vas a ver cosas reales, no son actores de estos no tienen dobles de acción sino todo está hecho por las personas que hacen las actividades esto es en el Teatro Sucre, hoy noche, mañana sábado y el domingo empieza a las 7 de la noche, les pido estar un poquito antes y anímense a ir, está súper bueno y se van a motivar a salir a hacer actividades al aire libre un cine diferente, con momentos reales y emociones extremas una manera distinta de disfrutar de lo que el entorno nos ofrece ¡Gracias!